Muy buenos días, donde quiera que estés, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy nos personificamos, hoy nos divertimos, hoy nos disfrazamos y hoy estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer. Chicas, hoy me vine de gata, hay de gatas a gatas, de cats, ¿no? Me voy a poner a lavar. Hoy me divertí desde temprano y hoy me maquillé de fantasía, así que si quieren entrar a radiomujer.com.mx, me maquillé en una hora, estuvo padrísimo, y el día de hoy, como siempre y cada jueves, nos vamos a divertir también con la compañía de Tania Romero de Cosmetomédica. Muy buenos días. Hoy nos acompaña. Tania, ¿cómo estás? Me agarran en la foto, la verdad es que estoy encantada viendo los disfraces porque está padrísimo. Y bueno, es empezar desde muy temprano a festejar este día, que ya se está haciendo como una tradición, ¿no? Es como parte del show. Sea Halloween, si el día de muertos, la cosa es como un día divertido. La gente le dice, ay, no, es el día que nosotros debemos de festejar, que es el día dos. Todos los días son días para festejar. La verdad es que no hay que ponerle peros al asunto. Claro que es muy importante poder festejar el día de los muertos, que son nuestras costumbres, pero bueno, no está por demás, ¿no? No está por demás. Yo creo que es un momento incluso para divertirte, que a eso venimos también. Claro, claro, esto es parte de un show. Es muy padre hacer una fiesta. Hoy en Promomedios, todos los empleados tienen permitido venir disfrazados. Qué padre. Todos. ¿Cómo ves? Muy padre. Yo no puedo hacer eso en Cosmetomédica, pero bueno. ¡Ay, Daya! Sí puedes. Oye, a ver, amiga, platícanos. Quiero agradecerle que estás aquí en cabina. Muchas gracias. Que hoy vengas con un temazo. Fíjate que estoy muy contenta porque, bueno, otra vez Cosmetomédica hizo de las suyas, ya que Lingarcilia, Nuestra Belleza México, fue preparada en Cosmetomédica. Este, obviamente para nosotros es un gran triunfo otra vez, otro premio más a nuestra labor. Agradezco muchísimo la, ahora sí que la confianza que nos tiene, ¿no?, en poder hacer para ustedes reinas de belleza. En días pasados, durante el mes de junio, julio, tuvimos no nada más a ella, también a la representante de Chihuahua. Las personas que hayan acudido a la clínica en esas fechas, podrían haber encontrado a estas niñas que se estaban preparando bajo la dirección de Hugo Castellanos en Glamour y con una servidora haciendo todo lo que son tratamientos. Entonces, bueno, formo parte de, ahora sí que formo parte de la formación de Jacqueline, a quien le mandamos muchísimos saludos. Nuestra Belleza México 2013 fue preparada en Cosmetomédica, lo cual me da muchísimo gusto. ¿Y cómo se trata a una chica que está para un concurso de belleza, Tania? Es igual, es igual. Son lindas, son guapas. A ver. Ay, Mónica, y luego fíjate, te voy a platicar algo muy indiscreto. Ay, no, pues cuéntalo. Vengo, vengo de la Ciudad de México, el día de ayer llegamos de la, de la, de la Expo Beauty. Ajá. Y en esta Expo Beauty, en donde nosotros fuimos a, a, a llevar nuestros productos de Cosmetomédica, nunca había ido a una Expo en México, más que para, como cliente, ¿sí me entiendes? O para ir a conocer nuestro, para ir a conocer nuevas técnicas, para mi, mi formación personal. Pero no había ido en calidad de expositor y esta vez fuimos en calidad de expositores y me doy cuenta de la gran diferencia que hay con nuestra hermosa Guadalajara. Vengo amando más y más a Guadalajara, no nada más en el tráfico, sino que vengo amando la forma en que nos arreglamos, la forma en que somos las mujeres de Guadalajara. Y es impresionante cómo buscamos siempre estar bellas, cómo buscamos una felicitación a todas, a todas y cada una de las tapatías, no nada más de las tapatías, de las personas de los altos, de las personas de, de alrededores de Guadalajara, porque yo recibo en Cosmetomédica mucha gente que viene de Tepa, mucha gente que viene, bueno, de todo lo que son los altos, gente que viene de Guzmán, gente que viene de Puerto Vallarta, bueno, encantada de Chapala, tengo muchas clientas, las felicito. La verdad tenemos una cultura de la belleza impactante, muy profesional, muy bien llevado. Tenemos una cultura de arreglarnos, el atender a las personas, esa asesoría de imagen es importantísima. Y llego a la Ciudad de México, a una expo, a la expo se supone más importante de México, y me encuentro a la gente sin arreglar, sin bañar, sin el gusto de verse bonita. Oye, y en un evento de belleza, ¿eh? En un evento de belleza en donde me impacto. Ajá. Y luego no se arreglan, no tienen este gusto. Las mujeres aquí, te voy a, las comparaciones son terribles, pero vengo amando Guadalajara, me siento orgullosa de ser tapatía. Buscamos la bolsa bonita que nos combine con el zapato, el bajo. Todo, todo. Buscamos traer la uña postiza, las uñas bien arregladas. En la noche, yo he oído tanta gente que, si no alcanzan a otra hora, en la noche viendo la novela se dan un retoque en la uña o en los pies. Este, sacamos nuestra ropa desde un día antes para tener todo acomodado y arreglado. Buscamos esa manera de vernos mejor. Nos hacemos un tinte, nos hacemos un cambio de imagen. Y la Ciudad de México no. Me encuentro con que no, el, el, no sé, te voy a hablar del 90% de la población. Este, hasta sin arreglarse, sin quitarse las canas, este. Fíjate que eso de las canas yo lo veo muchísimo. Y yo no entiendo por qué, por qué la mujer mayor, por no decir casada, no casada, aquí es para todas, pero ya mayor que tiene canas, ¿por qué se dejan las canas? No sé, la verdad, no, y ahorita que acabo de ir a la Ciudad de México me encuentro con que en México se las dejan todas. O sea, no había, a mí no me gustan las mujeres grandes con canas, siempre insisto que las mujeres nos vemos viejas, avejentadas y dejadas con las canas. Estoy de acuerdo. Que nos tenemos que dar nuestra manita de gato, que nos tenemos que mejorar, pero ir a la Ciudad de México y encontrarme con que las personas conservan las canas es impactante. Entonces, no, no es lo correcto, no, no nos vemos bien. Felicito a las tapatías por su arreglo. Me encontré tanta gente con acné, tantísima gente sin tratamientos con acné en la Ciudad de México, como no tienes una idea. Entonces, únicamente poniéndose productos de los que venden ahí, estén por la televisión, sin buscar una ayuda profesional, sin ir a una clínica. Ahora, me hacían unas preguntas las personas que ya tienen clínicas de belleza, unas preguntas tan, ¿cómo te diré, Mónica? Bueno, y esto sí se va a ionizar. Por ejemplo, me preguntaba una señora que usaba una radiofrecuencia. Yo le conté, le dije, con una radiofrecuencia, no te importa si es ionizable o no, tú vas a penetrar el producto. Cualquier producto. La radiofrecuencia va a mejorar la capacidad osmótica. Bueno, daba yo mi explicación a alguien que se supone que era profesional y técnico. Pues así, vengo realmente impactada, felicito realmente a Guadalajara, somos pioneras, me da mucho gusto. Estamos a un nivel de capacitación y de entrenamiento. Las que somos profesionales de la belleza, impactante. Y estamos, todas las tapatías, a un nivel de arreglo, impactante. Todas las mujeres en Guadalajara son muy arregladas. Y cada vez se busca más. Los pies bien bonitos. Me llamó la atención mucho los pies porque obviamente ofrecíamos unos tratamientos para pedicure. Ajá. Y aquí en Guadalajara, Mónica, todas las señoras traen los pies bonitos. Sí. Todo el mundo, las muchachitas, las señoras, la uña pintada, las sandalias bonitas, las sandalias con brillito. Todo. O sea, buscamos súper coqueto todo, de veras. Hasta si en la sandalia, como bien dices, trae la chaquilita, algo, algo trae. Toda, toda. Pero que haya brillo. Sí. Somos muy de brillo, ¿eh? Muy arregladas. Sí, somos muy de brillo. Muy de brillo. Y en la Ciudad de México no es como muy opaco, muy gris. No, 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 la ciudad, toda la gente. Entonces, de veras vengo encantada de Guadalajara. Me encanta mi ciudad. Aunque la Ciudad de México está hermosa, no le voy a quitar su esplendor, sus bellezas de los edificios, su belleza de sus, de las obras arquitectónicas que tiene, pero como Guadalajara no hay dos. Y luego una felicitación al servicio de transporte, porque allá levantan pasaje a la mitad de la calle, a la mitad de las banquetas, a la mitad de donde sea. Y aquí tienen unos puntos especiales para levantar gente. Bueno, es educación vial. Felicito a nuestras autoridades. Así, con este micrófono las felicito de lo bien que estamos. Tania, vamos a un corte. Claro. Y regresamos. ¡Wow! No, no me salen esos gritos. No, no, son difíciles. Bueno, ¿verdad que no? Muy mal no te salió. Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Pero vienes, vienes muy bien caracterizadas. Hoy vengo con Jorge Gato. O sea, como integrante de Cats. Es la idea, ¿eh? Sí, muy padre. De hecho, sí es para mí un homenaje a la obra de teatro musical de Cats. Sí, sí, se ve muy padre tu caracterización. Me encantan, me encantan las caracterizaciones de gato, se me hace espectacular. Además, ser como un gato, el otro día lo platicaba con una amiga, es muy interesante. La mujer debe de ser como un gato. ¿Tú crees? Muy felina. Sí, claro. Sí. Yo le tengo una impresión diferente al gato. El gato es callejero y no se baña. Es muy limpio. Se limpian. Se limpian, pero no se bañan. A diferencia de una, hasta las pájaras se bañan, Mónica. Los pájaros ven una fuente y llegan y se bañan. Pero siempre los ves limpios. Ay, no, y cuando agarran, porque están en una casa, pero a veces agarran animales y no, es bien difícil que suelten una pulga o un tachín. Para mí un gato siempre se está embelleciendo. Ay, Mónica. Siempre. El de las casas. Hablando de esos. Sí, claro. Hablando de esos. Y saben dónde. Pero hay gatitos que... Y si están a gusto, se quedan ahí. Si no están a gusto, deciden irse. ¿No? Es un poquito egoísta. Cosa que no hacen las mujeres. Hay que aprenderle a los gatos. Ay, Mónica. ¿No? Amo a los gatos, de hecho. Y a los perros también. Tania, seguimos contigo platicando. Bueno, esta experiencia padrísima. Sí, fíjate que... ¿Qué te traes a Guadalajara? ¿Qué es importante? Pues fíjate que más bien que lleve de Guadalajara a México. Me da la satisfacción de que somos pioneros, de que estamos muy adelantados en cuestiones de belleza. Me dice, me decía uno, una, varias personas. Ah, y todo el mundo viene de Guadalajara. Somos muchas las empresas que fabricamos en Guadalajara productos de belleza a muy buen nivel. Y nos ponemos ahora sí que en el DF. Para surtir de ahí a toda la república. Entonces te da la satisfacción enorme de que vamos a la vanguardia. No sé si recordarás que continuamente yo voy a capacitarme mucho al extranjero. Entonces casi todo lo que traemos de vanguardia por mi cuenta, y me imagino que eso está pasando en las demás personas, lo estamos trayendo de fuera. Cosa que no está haciendo ahora sí que la fábrica o la fabricación en el DF. Y nosotros vamos mucho, muy adelante. Estoy realmente encantada. Sí me traje cosas nuevas. Por ejemplo, la aplicación de unos formatos térmicos para hidratar el pelo, que ya esta semana ya se implementan en Cosmetomédica, por supuesto. Tenemos unas sorpresas muy grandes en Cosmetomédica para todas las personas, para las mujeres y los hombres. A partir de la próxima semana, yo calculo unos 15 días, empezamos a quitar varices. ¡Ay! A ver, ¿quitar? Sí, quitar varices con láser. ¿Cómo le van a hacer? Llega hoy el equipo de láser. ¡Qué interesante está eso! Sí, entonces sí necesidad. Lo que son las telagectasias. La varices gruesa, la varices que necesita un tratamiento con un médico, van a seguirlo requiriendo, yo ahí no me voy a meter. Pero toda esa telagectasias, la arañita que tenemos en las piernas por mala circulación, esta va a ser tratada con un láser en Cosmetomédica. Así como quitar pelos, como depilar, así se va a poder quitar la varices o las telagectasias en Cosmetomédica. Es que viene una solución, porque había muchas arañitas que muchos médicos no podían quitar. Entonces, en 15 días yo calculo que ya tenemos ese servicio para todas las personas. Muy fácilmente su aplicación, casi, casi puedo asegurarles que es indoloro, con unos cuantos disparos, dos, tres sesiones y adiós, arañitas, para que luzcan unas piernas preciosas para las minifaldas, para los shorts. Aquí hay mucho calor, entonces pues toda la gente le gusta lucir los brazos. Los brazos se mejoran mucho con radiofrecuencia y con el láser, con el erbium. Y aplicando en las piernas el aparato para quitar las telagectasias, bueno, pues van a estar preciosas ahora sí que de piernas y brazos para que anden felices en el próximo verano. No, y tú lo has dicho, sí nos gusta traer falda, nos gusta lucir. Claro, claro. Lucir bien, pero hay quien no se anima precisamente por esas varices. Yo tengo muchas clientas que me dicen, es que se me hicieron nervios las piernas, se me llenaron de venitas. Pues ya hay solución para eso, en quince días tenemos el tratamiento. Apunten. Hoy llega el equipo, es el único en Guadalajara. Apunten, chicas. Teléfono. Sí, me da mucho orgullo, treinta y seis, treinta, catorce, catorce, me da mucho orgullo. Yo pienso que la próxima semana estoy contigo platicándote más detalles de esto. Padrísimo. De estos detalles de este tratamiento que la verdad me da muchísimo gusto poderlo poner a sus órdenes. Verdad que sí. La verdad que sí. Estoy muy contenta. Qué padre, de verdad qué padre, Tania, porque esto es algo que viene a revolucionar entonces. Claro, claro. Esto es algo que viene a embellecer. Y es el único en Guadalajara. En México hay otro y en Monterrey hay otro. Son nuevos en México, son nuevos en... Ya tiene mucho tiempo la tecnología en Estados Unidos. Tú sabes que nos llevan años luz de diferencia, ¿verdad? En España también. Pero bueno, no es tarde para nosotros. Y ustedes ya saben que siempre considerando muy buenos precios en Cosmetomédica, no me gusta cobrar caro. Me gusta que todas las personas se puedan hacer los tratamientos. Me gusta que esté al alcance de todas las personas. Todo el mundo me conoce que siempre... Y me pongo de moda para que todo el mundo pueda hacerse todos los tratamientos. Me gusta que la gente sea bonita en Cosmetomédica. Por supuesto. Sí. Así tienen que estar todas en Cosmetomédica. Y ahí tienes a nuestra belleza. Sí, ya está en México, Jocelyn. Nuestra belleza México 2013. Me dio un placer enorme haber formado parte de su capacitación. Porque esto es bien independiente de cuando yo tenía nuestra belleza Jalisco. Sí, que las formamos, las apoyamos. Y volvemos a hacer de las nuestras un saludo enorme a Hugo Castellanos de Glamour. Que bueno, es mi mancuerna en este tipo de servicios que podemos ofrecerles a las personas. Es muy importante toda esa capacitación, cómo se van desenvolviendo, cómo se van haciendo. Y a mí me toca la parte de afinar a la niña en cuestión de belleza. Hacerle los masajes, hacerle los faciales. Mandarla como muñeca, ¿no? Y eso es lo más importante que podemos ofrecerle. En cuestión de belleza teníamos que hacer microdermabrasión. Ahora sí que de cabo a rabo traía un problema de policulitis. Se lo mejoramos muchísimo con la microdermabrasión y con la fórmula con urea. Bueno, su piel es plenorosa tanto que ganó nuestra belleza México. Y eso está muy bien porque aparte dices, mira, ¿no? Otra vez. Otra vez. Tenemos otra reina de belleza en México. Sí, o sea, y perdón por los demás estados, pero... Sí, volvemos a hacer de las nuestras. Ella estudió. Disculpenos. Ella de hecho vivió mucho tiempo aquí en Guadalajara. Entonces sabe de la cultura de arreglarse. Ajá. Que esa cultura la tenemos nosotros. Ahora que fui a México me doy cuenta que en México no la tienen. Con razón han venido a estarse atendiendo tanto aquí en Guadalajara para aprender. Pero el equipo es de Jalisco. El equipo es de Jalisco. Seguimos siendo de Jalisco. Es a lo que voy. Y seguimos siendo de Guadalajara y me da mucho gusto saber que seguimos siendo nosotros los que podemos. Qué padre, Tania, de verdad. Ay, sí, de veras que sí. Tania, recuérdales por favor tu dirección. Estamos en Justo Sierra 2272, casi esquina con Américas. Y nuestro teléfono es 3630-1414 para servirles a todos ustedes. 3630-1414. Catorce, catorce. Está media fónica hoy. Sí, amanecí ronquita. Es que ayer me vine manejando de la Ciudad de México. ¿De verdad? La verdad, son seis horas. La carretera está buenísima. Felicidades a las autoridades. Feliz venía manejando, pero pues sí es matadito, ¿verdad? Sí, seis horas. Y es cansado, sí. ¿Haces alguna que otra paradita para descansar? Sí, para tirar las piernas. Sí. Sí, por supuesto, pero sí, sí es pesadito. Manejar en la Ciudad de México es terrible. Sí. Terrible, la verdad. Oye, sí nos quejamos, ya decimos que aquí... No, 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 estamos en la gloria. Estoy feliz de haber llegado a Guadalajara. Sí, pero aún así decimos, híjoles, ya estamos para... Hoy no circula en ciertas horas. No, 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 no hay comparación con la Ciudad de México. Vamos a la Ciudad de México y decimos, no estamos para eso. Aparte, la Ciudad de México, ¿sabes qué hizo? Que, ay, hoy no circula. Compraron otro coche. Todo el mundo comenta eso. Estoy de acuerdo. Entonces, lo que hicieron fue comprar otro coche. Entonces, de todos modos circulaban y nada más estorbaron con otro coche más en México. Entonces, no creo que haya sido la solución. Ese sistema de hoy no circula. Nada más se entorpecieron muchísimo. A mí me fueron, me obligaron a sacar una calcomanía por una revisión. Me cobraron 500 pesos. A lo mejor es un efecto monetario lo que buscan. Pero realmente que les haya convenido el no circula, no creo. Muchísimas gracias, Tania, por compartir el día de hoy todo esto. Saber que te vas de viaje. Saber que te das cuenta que traes lo mejor. Que llevas. Orgullosamente tenemos lo mejor. Que llevas a la Ciudad de México. Llevamos a la Ciudad de México lo mejor. Y eso es muy interesante. Y el próximo jueves les traigo más noticias acerca de cómo vamos a quitar las venas. Y vamos a tener unas piernas y un rostro esplendoroso. Yo sé. Y yo sé que ya desde esta semana están empezando a hacer cita. Porque si esto está por llegar, hay que apartar lugar. Tania, muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Monica. Vamos a un pequeño corte. Gracias.